¡Nacho! ¡Nacho! Me voy enamorando Enamorando de ti mi amor Me voy enamorando No te separes de mi calor Me voy enamorando Que de mi mundo tú eres el sol Me voy enamorando A donde vayas contigo voy ¡Hey! No te sorprendas escuchando a Chino y Nacho Posando en el estudio junto a los muchachos Motiva el rujo Chino y Nacho bebé Pa' que goce tuve Romántico Sí Pero le metemos brutal Brutal Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy enamorando Me voy, me voy enamorando Me voy enamorando Everybody Everybody Jo... Wow me voy enamorando Wow ... Me voy, me voy enamorando Wow Me voy enamorando Wow No